En los últimos días se está comentando la noticia de que Lewandowski estaría pidiendo salir del Bayern, quiere salir a otro equipo y se dice que se habría ofrecido al Real Madrid, aunque el Bayern no arroja la toalla por mantenerlo, ya que es un delantero que está a un nivel espectacular a pesar de la edad que ya sabemos que tiene, pero incluso para muchos era el Balón de Oro este año y esta temporada también está dando un rendimiento increíble y el Bayern obviamente no lo quiere dejar salir, pero se dice que el jugador estaría muy interesado en fichar por el Real Madrid, ya sabéis que ha sido relacionado muchas veces y al final nunca ha acabado llegando, pero se dice que se habría ofrecido ya ese comentario hace un tiempo y ahora está volviendo a salir esta información, pero también dicen que el Bayern no lo va a poner fácil, que no lo quiere dejar salir, ya hace una temporada o algo así también se dijo que el propio Lewandowski habría pedido salir del Bayern, pero el Bayern estaba pidiendo más de 100 millones de euros y obviamente con la edad que tiene pues nadie creo que pague más de 100 millones actualmente por la banda Oki, pero vamos que ya digo que se habría ofrecido al Real Madrid y yo sinceramente no creo que lo vaya a fichar al Real Madrid porque también se está comentando ahora la noticia de Haaland que el Borussia Dortmund va a fichar a Deyemi como sustituto y va a estar muy cerca y se acaba llegando también Invapey y demás, no creo que tenga hueco además del nivel que tienen actualmente Benzema y Vinicius.